Ante los señalamientos de guerra sucia en mi contra, lo único que puedo comentar es que es el reflejo del grado de desesperación que existe en nuestros adversarios por no tener nada que objetar a nuestra candidatura y por el enorme avance que hemos alcanzado en las preferencias electorales en Río Verde. Manifiesta el candidato del PRI, PRD y Conciencia Popular a la presidencia municipal, Arnulfo Urbiola Román. Dijo además que es evidente que la información que ha circulado está distorsionada y es rotundamente falsa. Son calumnias que nada tienen que ver con la trayectoria ni el perfil ni los hechos de quien suscribe este comunicado. Exhortamos a nuestros adversarios a conducirse por la línea del respeto, la legalidad y la campaña civilizada que la ciudadanía nos reclama. Urbiola Román agregó, por mi parte les informo que hemos tenido una extraordinaria positiva respuesta del electorado, por lo cual seguiremos haciendo una campaña de propuestas para conquistar la mayoría de los votos rumbo al proceso electoral del próximo 6 de junio.